Cuadratín, Agencia Mexicana de Información y Análisis, Chiapas Una mujer de origen hondureña denunció ser víctima de una mala operación y negligencia médica por parte de médicos del Hospital Regional de Tapachula que hasta la fecha continúa sufriendo los estragos de su enfermedad. María Mariana Pérez Flores, originaria de San Pedro Sula y con legal estancia en el país desde hace más de dos años reveló que acudió al Hospital General para buscar una operación por un problema de tiroides presentado en el cuello sin embargo vivió varios meses de angustia para poder ser intervenida quirúrgicamente en primera porque le pedían la cantidad de 25 mil pesos para agilizar el proceso La mujer de origen hondureño indicó que su problema de tiroides empezó en el año 2010 pero gracias a la ayuda que le brindaron puro operarse el año pasado el problema se agudizó porque al salir de la intervención e iniciar a recuperarse se percató que solo una parte del cuello le habían realizado el proceso y los mismos médicos dijeron que ya no se podía hacer nada Ella fue la que vino a hablar con el subdirector porque eran mucho las levantadas de la operación que me estaba poniendo este doctor me ponía una fecha, luego otra fecha, luego otra fecha hasta que ella vino a hablar y ahí fue donde él se disgustó porque como no se le pagaron los 25 mil y viniera a hablar esta señora por mí fue donde hizo esta mala operación que ahora él me ha dejado en la mitad de mi tumor, lo ha dejado aquí, ya me checaron en tuxo y ahora tengo que volver a recoger otra vez 25 mil pesos para poder volver a pagar ese tratamiento, esta otra operación y poder que me hagan el tratamiento de yodo porque si el doctor me hubiera hecho ese tratamiento de yodo yo hubiera muerto instantáneamente en ese momento, porque aquí mismo me han mandado otras personas para allá que también estaban en el hospital ahí, pero el mismo tratamiento mío y tal vez eso es lo que me hubiera sucedido igual que la señora y yo pues ahorita no puedo comer, yo me siento muy mal y creo que no es justo lo que están haciendo en la clínica de cancerología con las personas de que le dicen que tienen que hacerse esas radiaciones, no tenía, no están en ningún expediente de radiación el que me atendió se llama Serajín Delgado, un señor con el que tal no se puede ni hablar porque yo a las 12 radiaciones yo le decía que yo me sentía mal, que yo no podía comer, que yo sentía como virus y me decía ese es el pago de ustedes, yo creo que no es humano lo que él está haciendo con uno, no es humano lo que hace el problema la dama preocupada pidió la intervención médica de las autoridades para que también se investigue a fondo y se castiga a los médicos responsables pues haya sido víctima de los malos tratos por parte del médico Serajín Delgado quien después de 12 radiaciones que le realizó dijo que era su pago quiero que esto se llegue a mal, que en verdad yo no quiero dinero, yo no, yo no busco dinero lo que busco es lo que él hizo contra mi vida, porque si él sabía que no tenía ningún documento que me tenía que hacer radiaciones porque había puesto hasta 25 radiaciones, había perdido mi cabello no puedo comer, tengo dolor en mi trate creo que la verdad la gente no se deje engañar también de algún solo doctor, que vayan a otros doctores para Cuadratín, Chiapas, Juan Manuel Blanco